Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a un nuevo video ¿Por qué estoy hablando así? Porque se supone que es Halloween No lo hago más Primero que todo, yo no soy de celebrar Halloween Ni nada por el estilo, pero como ya está la fecha Y la cosa y la tendencia, quise traerle este tipo de video Pero no tiene nada que ver con Bruja ni nada, no, vamos a ver Las peores lesiones De futbolistas o deportistas Porque me puedo encontrar cualquier video por ahí Espero que apoyen este video, este contenido Así bastante terrorífico En el lado del deporte, así que chicos Espero que se suscriban, denle like, comparten Y comenta el video ¿Qué te pareció? Y no quiero Saber nada de mi atuendo, vamos con el video Solamente al principio Esta introducción yo vi, no, no, no Esta cosa se va a descontrolar, así que vamos A ver exactamente cuáles son Las cosas más feas que le han Pasado y que han pasado De terror Uy, esa entrada Esa entrada es Bestial y fue un juego así Normal, pero hey, que está jugando ahí, Champions No está jugando Champions, jugalo con calma Uy, ay, ese Oh Ese tobillo Ah, esa entrada Pero que le pasa a ese Celtic Que le pasa, mira como lo de golpear Como una L Ay, ese lesenio No la vi No un juego, pero eso la vi en noticia Ah, ese tibia y peroné No sé qué sensación le voy a traer a este video La rodilla La rodilla le quedó atrás Tú, tú La rodilla le quedó atrás Dios mío Uy, la foto, la foto Ay, ese tibia y peroné Ay, eso fue Tevez Sí, 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 sí Mira, mira, mira Tevez, no, hombre, esto es para mandarte directamente para el infierno Te mereces el infierno por esa entrada Ah, Isco Sí, también Ese jugo sí yo lo vi Ese jugo sí yo lo vi Pobre de muchacho Ay Pobre de muchacho Isco, te pasaste Sí, 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 sí No sé qué sensación le voy a dar Ah, este Esta Uy Que Me pone la piel rara Esa sensación de terror Ay, ese Alevidad también Se partió el tobillo ahí Sí, sí, sí Mira cómo se le ve el tobillo Ah, de afuerita Ah Traque no voy a casi nadie Uff Uff Y mira Que me estás chateando hasta ahora No me estás chateando Estoy grabando Dios mío Esa entrada Es paludante Mira esa Esa fue en 1900 Por ahí atrás Que se le ve el hueso Que se le ve el hueso Y él estaba como sin nada Y Rudy ahí Con casi A una abertura prácticamente Yo no sé si eso es La vena aorta Pero Un poquito más Y se puede morir No sé Y este man con el dedo ahí Pero Gracias a Dios fue en el dedo Porque si hubiera sido en otro lado Como en este día Un jugador Le patearon el pene Y le tuvieron que coger 30 30 puntos en el pene Man Que locura de lesión Como se da Esto terror Así Y vas a pasarla Muy mal Muy mal Que le pueden pasar Chicos Yo solamente Le puedo decir A ustedes Tengan cuidado Cuando jueguen Fútbol con sus amigos Que no entren muy fuerte Y eso ya cuando estás Acoyendo de edad Estos golpes Van saliendo Y se vuelven Una completa Amargura En tu vida Porque empieza a doler La espalda Empieza a doler todo Así que bueno 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 Ese codazo Que le dieron A Ronaldo en la cara También Creo que vi ese partido En vivo Y cuando me lo vio Merecido Porque él la había Pateado creo A un jugador Uy Esa patea en la cara Eso no es así Eso no es así Eso es Jackie Chan Ya Esos son lesiones Mira eso Toma Uuuu Aaaaaa 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 Que locura Que locura Como pasan esas cosas En los partidos de fútbol Donde está Fred Play Mira como le pone el taco A Messi en la cara Man No Mira así no es Así no es Ay Dios mío Vamos a dejar mejor Este video aquí chicos Uy Que sensación Que sensación En el cuerpo Uff Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Este especial De Halloween Este sensación De terror Que pueden vivir Los futbolistas A la hora de lesionarse Si quieren una segunda parte Me lo pueden dejar por aquí No quiero oír nada De comentarios Por mi Outfit Así que ya saben Denle like Compártelo Y vamos a seguir Con el reto Para Rusia del 2018 Así que chicos Ya Hablé mucho Y me voy a bañar Porque la verdad Este video Me dejó con malas sensaciones En el cuerpo Chao chao Bye bye